El duro que no sentí, el sol ha acabado Como el polvo enamorado y alejado de mi Como el polvo enamorado y alejado de mi A pesar de que resuelva en el caso el pobre Como soy un hombre nobre, no sufro la pena Como soy un hombre nobre, no sufro la pena En el cañacuante, el doble martillo En el cañacuante, el doble martillo 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 No me muera haciendo tu nombre Porque las cañacuante, el doble martillo El cañacuante, el doble martillo El cañacuante, el doble martillo El cañacuante, el doble martillo Porque las cañacuante, el doble martillo El cañacuante, el doble martillo El cañacuante, el doble martillo ¡Ah, ah, ah! ¡Sigue la baila! ¡Bien! 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 ¡Oh, por supuesto, no me quedo! ¡Oh, por supuesto, será! ¡Cuando cruzó la frontera! ¡Es demasiado lejos! ¡Cuando cruzó la frontera! ¡Es demasiado lejos! ¡No dejes que yo me muera! ¡No siento un hombre! ¡Porque las callas guateras atarán a los hombres! ¡Porque las callas guateras atarán a los hombres! ¡Bien! 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 ¡Porque las callas guateras atarán a los hombres! ¡Porque las callas guateras atarán a los hombres! Bueno, amigos, esto se rima más piscicos, así pico, así pico, así pico, ¡acaso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!